Todos los jueves, personal del área de salud de la Caja Costaricense Seguro Social en Cotubrús se está desplazando hasta Pérez Celedón para colaborar con las campañas de vacunación contra COVID-19. El grupo de funcionarios llega al gimnasio El Polideportivo en San Isidro de la General con el fin de ayudar en las jornadas que se están llevando a cabo. Esto con el fin de vacunar a más personas del grupo 2 y 3. Estamos viniendo los jueves por una decisión del director regional y nosotros con mucho gusto, con el director médico de allá, se coordinó. Entonces los jueves, ya venimos el jueves pasado y este jueves, el próximo sábado también venimos a trabajar porque se va a venir a vacunar. Entonces yo vengo con nueve técnicos de atención primaria, bueno ocho, y ella que es enfermera profesional, entonces venimos a apoyar acá. Acá necesitamos levantar la región brunca, Cotubrús ya casi estamos terminando, entonces nosotros somos un todo, la caja es una sola, la región brunca es una sola, entonces queremos tener protegida nuestra región brunca y ojalá que todo el país también esté protegido con esta enfermedad. Y es que en Cotubrús el proceso de vacunación va muy rápido. Sí, Cotubrús nosotros iniciamos, bueno cuando se inició en todo el país, pero hemos tratado de hacer las cosas allá de manera que ir avanzando más rápido, se trató de trabajar en conjunto, Cotubrús nos hicimos una meta, de tratar de tener protegida a la población antes de que llegara la vacuna de la influenza, porque no se pueden poner las dos juntas, entonces tratamos de hacer un trabajo a conciencia, el director del área allá, el doctor William Sáenz, en coordinación con la comisión que se formó, tratamos de que todo el mundo apoyara, entonces allá los odontólogos, redes, farmacia, todo el mundo se ha sumado a llamar por teléfono, a hacer listados, entonces nos han apoyado en todo lo que es la vacunación, entonces el técnico de atención primaria se ha fajado a vacunar y el resto de población del área nos ha ayudado registrando, llamando por teléfono, haciendo listados, entonces por eso hemos avanzado mucho más. El grupo espera seguir brindando apoyo.